Luego de que artistas como O rechazaran cantar en el medio tiempo del Super Bowl por medio de las redes sociales, las National Football League, NFL League, dio a conocer que de manera oficial, Maroon 5 serán los encargados de ponerle más sabor a este evento. Junto con los raperos y Big Boy, este grupo pondrá a cantar a todos los asistentes del LII Super Bowl 2019. Este gran evento deportivo se llevará a cabo el domingo 3 de febrero. Pero, Zac Efron, disfruta otra vez de Los Cabos. Además, la banda estadounidense no dejó pasar la oportunidad y con un vídeo anunció esta. Gran noticia, que si bien ya se había hablado de ello, ahora sí, ya está más que confirmado. En el vídeo se muestran fragmentos de algunos de sus conciertos, así como el de los raperos que los acompañarán. Recientemente se supo de que y fueron invitadas para ser quienes animaran el medio tiempo del Super Tazón, sin embargo rechazaron esta propuesta por como gesto de apoyo al quarterback Kaepernick. Este futbolista encabeza una campaña en contra de la discriminación y que además fue vetado de la NFL por arrodillarse mientras se entonaba el himno nacional como forma de protesta en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. ¡Gracias!